Se tome más el presente reconocimiento a Alberto Dos Ríos por superarse deportivamente y demostrar calidad y entrega adquirida durante el presente año y ser considerada un luchador consentido por la afición. Un aplauso muy fuerte para Alberto Dos Ríos. El siguiente reconocimiento es para Rico Rodríguez. Muchísimas felicidades. ¿Quién más? Junior. El siguiente reconocimiento es para Kaoma Junior. Felicidades. Felicidades. ¡Una manada para Jimenio! ¡Muchos aplausos! con la silencio, el aplauso de la gente. Muchos aplausos, voy a reposar su bien, y la voy a reposar en la fiesta. El siguiente reconocimiento es para Chessy, el Vasco Junior. Cuarta la palma, por favor. Pide que te lo doy, hombre. Y el último, y no por ello menos importante, es para Silver Spar. Fuertes aplausos. Un fuerte aplauso para todos estos luchadores. Y ahí está la entrega de reconocimientos a estos grandes luchadores por esta, máster, máster, los originales, y la fotografía, por supuesto, por estos reconocimientos, la fotografía con la bella chica. Mimí, Mimí Requia, con todos los luchadores.